Fútbol chileno, el resumen del campeonato tras Andino en el torneo Apertura con muchos goles argentinos, esta es la fecha 1, primero este bombazo afuera de Marcelo Espina el ex Platense y Lanús, y Colo Colo que venció 4 a 0 a Puerto Montt Manuel Neira fue la figura de la cancha, este joven, una promesa del fútbol chileno nació en inferiores de Colo Colo, después Héctor Tapia y nuevamente Neira con un golazo, recibiendo la pelota y pegándole como venía